Continuamos la explicación de cómo se debe engargolar una lata vamos a hacer mención de que vamos a suponer que ya estuviera perfectamente ajustado el shock y los accesorios que va del lado izquierdo y del lado derecho en este momento ustedes ya saben para qué sirve este, para qué sirve este y para qué sirve esta base ahora una vez que tenemos ya perfectamente todo configurado vamos a colocar el equipo si estaba en la manera en el punto central lo vamos a girar del lado izquierdo vamos a presionar el pedal dos segundos y vamos a ver qué acontece muy bien, entonces en teoría hizo un ciclo, terminó y la máquina está lista para ser utilizada lo que vamos a hacer es colocar la lata en este caso está llena de arroz vamos a sobreponer la tapa, tenemos que revisar que esté bien centrada y ahora el movimiento adecuado es de que el operario esté entre más cercano a la máquina mejor tiene que utilizar unos guantes como estos por seguridad no deben ser ni de látex ni de ningún otro material porque como gira a varias revoluciones por minuto puede quedarse pegado el guante a la superficie de la lata y lo puede lastimar también debemos de alejar las manos lo más posible de la parte superior como ustedes ven es un equipo muy fuerte, muy robusto, que tiene la fuerza y la potencia para engargolar una lata en una superficie muy poca y si usted mete la mano se puede lastimar entonces ya que tenemos todo listo, no tengan miedo si esto baila es obviamente porque nada más está sobrepuesto el operario lo que tiene que hacer es sobretomar físicamente la lata ojo, no es agarrarla firmemente, es nada más como hacerle casita por decirlo muy fácilmente como hacerle casita para que la lata no salga volando y esto es como gira muy rápido el accesorio que está en la parte de arriba obviamente por la mecánica de ese giro puede hacer que la lata salga volando entonces nada más se sujeta, se le hace casita a la lata no tengan miedo, no los va a lastimar, no les va a pasar absolutamente nada nada más con que no la tomen firmemente es más que suficiente entonces tenemos la máquina desde el punto más bajo vamos a presionar el pedal dos segundos y vamos a ver que acontece y como hace el ciclo entonces tenemos aquí nuestra lata perfectamente sellada perfectamente engargolada no tiene ningún rastro de que se haya lastimado el proceso lo hizo bien pareciera que luego la máquina como que le cuesta trabajo hacer el ciclo pero eso es simplemente lógico porque esta es una máquina mecánica es como un torno si pusiéramos, quisiéramos ponerle otro ejemplo o como si fuera un esmeril si ustedes fueran a esmerilar por decir una solera pues simplemente a la hora que lo están acercando puede que se detenga un poco más la piedra porque estás haciendo mucha fricción o estás haciéndole mucha fuerza o estás queriendo detener el motor en este caso acontece lo mismo cuando nosotros metemos la lata sin engargolar aunque el motor tiene cierta fuerza pero le genera un esfuerzo a los chucks y a los accesorios entonces por eso pareciera como si se detuviera pero eso es normal de todos los equipos entonces tenemos aquí una lata perfectamente ya engargolada si por alguna razón quisieran darle una segunda pasada vamos a ver que acontece lo metemos sobrelacemos casita a la lata presionamos dos segundos el pedal y vemos que acontece siempre sugerimos que no le den más de dos pasadas o máximo tres perdón si ya le dan más de tres simplemente esto ya no se llave ya se deforma demasiado y el sellado no es correcto ahora bien vamos a hacer una demostración correcta vamos a colocar nuevamente la lata y ahora no la vamos a agarrar entonces es muy probable que salga volando tu cuidado con la cara vamos a presionar no la agarras vamos a dejar que salga volando presiona el pedal si se ve entonces no es algo mortal que vaya a desmocar a un operario o algo pero si puede salir volando con mucha velocidad y entre más pequeña sea la lata pues con más fuerza puede salir volando entonces en este caso tenemos una lata perfectamente cerrada si me permiten ahora vamos a hacer una muestra con agua una lata llena de agua tenemos que llenarla a cuando mucho a tres cuartos tres cuartas partes de nivel eso ya incluyendo el producto y el líquido que pudiera tener entonces este ahorita que llene el contenedor les muestro a qué nivel debe ser lo adecuado y todas y cada una de las latas que ustedes engargolen el equipo pareciera que se forza y eso es normal porque repito es un equipo mecánico entonces cuando muchos ustedes tienen que llenar el producto vamos a suponer que van a llenar duraznos en el almíbar cuando mucho debe de ir aquí ya incluyendo el almíbar e incluyendo los duraznos si fuera otro producto si fuera algo seco pues lo mismo nunca debe de ir llenado hasta el tope vamos a colocarlo sobre nuestra encargoladora vamos a sobreponer la tapa ya que está centrada nos vamos a acercar lo más posible al equipo le hacemos casita sin sujetar la lata presionamos el pedal dos segundos y vemos que acontece la volteamos la giramos un poquito la giramos así para que se vea no hay fuga alguna de líquido y está perfectamente cerrado y engargolado entonces este tipo de equipos son este pareciera muy rústicos pero realmente la tecnología con la cual se cierran las latas es la misma que ha existido por lo menos los últimos 100 años entonces no se extrañen que pareciera este que pareciera que así fuera el cerrado ahora bien que pasaría que pasaría si un día pusiéramos esta lata pero alguien estuviera jugando y que la máquina en vez de tener en esa altura terminara así estuviera más alto obviamente al momento que sube pues va a detener el shock y puede que no funcione adecuadamente la máquina que se detenga así en seco o simple y sencillamente que estas pastillas se boten que se vayan hacia abajo entonces que es lo que hay que hacer en ese caso de contingencia yo sugiero si van a llenar puras latas de 5 kilos no le muevan la configuración si ya está bien así así dejen realmente no es necesario estarle moviendo en cada ocasión que ustedes van a operar la labor de configuración se hace una vez y cuando mucho se hace una prueba antes de iniciar la jornada de trabajo si hace bien la primera lata las demás las tendrá que hacer de igual manera entonces el proceso de engargolado nos puede llevar 2 segundos nada más el volumen de latas que se pueden hacer engargoladas en un día es altísimo y el resultado es sumamente profesional entonces vamos a hacer un ejemplo en un video posterior de las contingencias que pudiera ver entonces por favor revisen el siguiente video de la serie gracias